Música Bueno, tengo 27 años. Hace 3 años decidí ingresar a la Armada para encontrar mi vocación o una salida laboral. Ingresé a la escuela de suboficiales de la Armada. Cuando pasé el segundo año fui designado dragoneante mayor y abanderado del instituto. Siendo el primero de mi promoción y el primero de toda la escuela. Una vez que egresé fui designado para la Fragata Libertad en 2023. Así que a partir del 5 de diciembre de 2022 yo soy parte de la dotación del buque escuela. Bueno, este año, o digamos el año pasado, hicimos un viaje de instrucción que fue el número 51. Donde se realizó puertos, digamos, por toda América. Desde Sudamérica hasta América del Norte. Pasando por el Caribe hicimos una de las navegaciones más importantes que es cruzar el canal de Panamá. Y participamos en los 200 años de la Armada de Colombia. Mi mamá está muy orgullosa. Bueno, yo siempre la cargo porque llora demasiado en los actos. Bueno, cuando recibí la bandera, cuando me egresé con todas las distinciones. Cuando zarpamos de Buenos Aires, que también fue algo muy hermoso. Porque yo, por ejemplo, soy gaviero. Y estar arriba en los palos y ver como toda mi familia, la familia de todos mis compañeros, todos llorando. Y bueno, a uno lo toca, pero yo creo que es mucho más impactante la vuelta. Porque haber estado 5 meses fuera de casa, con gente que yo no conozco. Y haber hecho una familia dentro de ese buque. Yo me siento muy orgulloso, la verdad. Yo ahora en febrero ya me incorporo nuevamente. El buque tiene previsto llegar a Mar del Plata en febrero. Y ya iniciar reparaciones para el próximo viaje de instrucción, que es el 52. Que todavía no hay un itinerario definido. La fragata, no solo para mí, sino para todos los argentinos, es el buque más hermoso para mí del mundo. No hay, he participado en los 200 años de la Armada de Colombia, donde ha habido fragatas de todo el mundo. Y para mí el nuestro es el mejor, el más hermoso, el mejor presentado. Me siento parte de una familia porque, como le dije, vivir 5 meses con personas que uno no conoce. Por ahí, cuando uno tiene un problema, se le acerca, che, estás bien, sí, estoy bien, necesitas algo. Y todos nos ayudamos entre todos. Esa es una muy grande familia de 300 personas que durante 5 meses no vemos otras caras que no sean esas. Y bueno, tratamos de hacerlo mejor para llevarnos bien y permanecer unidos durante todo el viaje. ¡Gracias!